Hola a todos, soy Río. ¿A ustedes les gustan las patatas, o sea, camotes? A mí me gustan mucho. En especial comer las patatas asadas en invierno es una exquisitez para mí. Las patatas son alimentos muy ricos en fibras alimentarias, así que ayudan a prevenir y curar el estreñimiento. Además, los camotes contienen dos poderosos antioxidantes llamados polifenol y alfa-caroteno, así que ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y cáncer. Pero para ingerir todos estos nutrientes beneficiosos de las patatas, debemos prestar atención a lavar y cocinarlas. En el video de hoy compartiré con ustedes tres instrucciones que ustedes deben seguir cuando lavan y cocinan las patatas. Y por medio de estas tres maneras, ustedes podrían consumir las patatas de una forma más saludable para el cuerpo. Número 1. No debemos usar un estropajo del tacto áspero cuando lavamos las patatas. Es porque cuando frotamos la superficie de las patatas con un estropajo del tacto áspero, se quitan los minerales en la superficie de las patatas. Además, se pierde más del 30 a 50% de hierro y magnesio, y se desaparece más del 90% de calcio, especialmente rico en la cáscara de patatas. Por lo tanto, cuando lavamos las patatas, debemos frotarlas suavemente con una esponja suave o manos. Número 2. Al cocinar patatas, no es bueno cocinarlas a altas temperaturas durante un corto tiempo. En especial, no es recomendable cocerlas en el microondas. Es porque en estos casos, la maltosa, que ayuda a la salud intestinal, no se aumenta suficientemente. Además, la enzima petamilasa, que convierte el almidón de las patatas en maltosa, no se activa a temperaturas superiores a los 90 grados, si no se produce más. Cuando cocinarlas, entre 60 y 70 grados, durante más largo tiempo. La mejor manera es cocerlas al vapor a fuego lento durante largo tiempo. O sea, como de 20 a 25 minutos. Número 3. En el caso de las personas con diabetes, es mejor comer patatas crudas en vez de patatas cocidas. Las patatas cocidas tienen un índice glucémico más alto que las patatas crudas, así que aumentan los niveles de azúcar en la sangre más rápidamente. En el caso de las personas que hacen dieta para adelgazar, igualmente es mejor comer patatas crudas en vez de patatas cocidas. Es porque si se aumentan los niveles de azúcar en la sangre rápidamente, la glucosa en la sangre se convierte en grasa y se acumula en el cuerpo. Número 4. Es mejor consumirlas junto con su cáscara. La cáscara de los camotes contiene muchas antocianinas, así que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Pero el problema es que los camotes asados, horneados o cocidos pueden aumentar el índice glucémico y posiblemente causa que los niveles de azúcar en la sangre se disparen. Así que los diabéticos deben tener cuidado en ingerirlos. Es mejor ingerirlos crudos con la cáscara. ¿A ustedes les gusta la papa? O sea, patata. La papa es un alimento que nos ayuda a aumentar la masa muscular y reducir la grasa en el cuerpo. Sin embargo, lamentablemente mucha gente tiene un prejuicio de que la papa nos provoca la obesidad. O sea, nos engorda, puesto que tiene un alto contenido de carbohidrato. Por lo tanto, mucha gente la aleja para bajar de peso. Sí, por supuesto la papa es un alimento muy rica en carbohidrato. Pero, si cambiamos el método de ingerir la papa, más bien nos puede ayudar a bajar de peso en vez de causarnos la obesidad. Por esta razón, en el video de hoy compartiré con ustedes la manera correcta y recomendable de cocinar y comer la papa para bajar de peso. Creo que este método que desde ahora les enseñaré será una información única en YouTube. Así que por favor vean este video hasta el final atentamente. En primer lugar, las papas fritas en el aceite son un peor enemigo para bajar de peso. Por supuesto nos provocarán la obesidad. Creo que todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿qué opinan de las papas cocidas? ¿Serán buenas o malas para bajar de peso? Ahora se las explico a ustedes minuciosamente. Hay un tipo de almidón llamado almidón resistente que resiste a los procesos digestivos. El almidón normal, al ingerirlo, se descompone inmediatamente y se consume en el cuerpo como fuentes de energía. Pero por lo contrario, el almidón resistente, al ingerirlo, se descompone lentamente y se absorbe menos en nuestro cuerpo. Así que es muy bajo en calorías. Es decir, mientras que cada un gramo de almidón normal contiene 4 kilocalorías, cada un gramo de almidón resistente contiene solamente 2 kilocalorías. Además, este almidón resistente no se asimila ni absorbe bien en el cuerpo. Así que pasando por los intestinos delgados y gruesos lentamente, ayuda a eliminar los desechos acumulados. Además, no está la saciedad por mucho tiempo. Así que puede ayudarnos a comer menos. Lo más importante es que este almidón resistente, que es efectivo para bajar de peso, se produce solamente en el momento cuando se enfrían los alimentos que contienen el almidón después de cocerse. Es decir, en el proceso de enfriar y almacenar las papas a la temperatura baja después de cocinarlas. La estructura química del almidón normal se transforma en el almidón resistente que es bajo en calorías. Por esta razón, si ustedes quieren comer las papas haciendo una dieta para perder peso, cómanlas después de enfriar o almacenar las papas cocidas en el refrigerador. Esta manera les va a ayudar a inquerirle el almidón resistente. Lo bueno es que una vez enfriada la papa, aunque la calentamos de nuevo, entonces desaparece el almidón resistente en ella y sigue siendo efectiva para bajar de peso. Por esta razón, si a ustedes les gusta comer la papa caliente después de cocer la papa al vapor, enfríenla y luego caliéntenla otra vez. Si la comen de esta manera, la papa será efectiva para bajar de peso, siendo deliciosa. A propósito, otros alimentos ricos en carbohidrato, tales como arroz y camote, son iguales. Si quieren comerlos haciendo dieta para bajar de peso, después de cocerlos al vapor, enfriennlos y luego caliéntenlos otra vez. Entonces se aumentará el porcentaje del almidón resistente en ellos. Así que como resultado, van a ayudarnos a bajar de peso. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Soy Cristian. Tal vez alguno de ustedes está sufriendo la gastritis y está comiendo algún medicamento o repollo como un tratamiento casero. Sí, obviamente, el repollo es un buen alimento para la salud de estómago, pero sabías que la patata también es un buen aliado para mejorar la salud de estómago. Desde la antigüedad, en la medicina tradicional coreana, la papa, o sea, la patata, se usaba como un medicamento natural para los trastornos estomacales. La razón por la que la usaba como medicamento natural es porque la patata es muy eficaz para reducir el calor del estómago y mitigar las inflamaciones en pared del estómago. Además, la patata molida sirve para calmar la quemadura. La aplicación de patata molida quita el calor en la área afectada por la quemadura. Una enzima llamada arginina contenida en la patata ayuda a mitigar las inflamaciones del cuerpo. Además, el almidón de patata ayuda a proteger la membrana mucosa gastérica. Bueno, esta vez les voy a enseñar la manera para preparar el jugo de esta hortaliza. La manera es muy simple. Primero, vamos a rallar dos patatas. Después, nada más extraer el zumo de patata de la siguiente manera. ¡Gracias! ¡Gracias! Tómalo dos veces al día en la mañana antes de desayunar y después de la cena. Se ve muy bonito, ¿no? No huele tan bien. Este zumo, increíblemente, tiene un buen sabor. Un poco dulce. Como han visto el video, espero que les haya gustado el contenido. Por favor, suscríbanse al canal y pulsen el botón de me gusta. Bueno, nos veremos pronto en el próximo video. Hasta luego. Chau! Chau! Gracias por ver el video.